¡Suscríbete al canal! Ya te traía en el ojo, pero puesto en la mira, te habían estado viendo, habíamos estado hablando de ti. Googleando, viendo todo lo que estás haciendo, tu nuevo trabajo, todo lo que está pasando en la vida de Manuel Merano. Cuéntanos sobre todo lo que estás haciendo aquí en Miami. Bueno, recibí una invitación de Ask Up a un evento que tenían esta semana. Hacen unos eventos alrededor de los premios Billboard, como en prueba a la música, pues, a los artistas. ¿Conferencias? Sí, había conferencias. En estas conferencias iba a estar Mark Antony, Nicky Jam, Daddy Yankee, Don Omar. Un evento de cantautores que se llama Ask Up Acoustic Latin Songs, que fue en la Lincoln Road, en Yucca. Este martes que pasó. ¿El martes, sí? Sí, sí, sí. Y fue un evento maravilloso. Había mucha gente como en la industria musical, como de Spotify, de Warner Chapel, de la gente de Ask Up que organizó el evento. Fue una noche muy chévere, como que nos conocimos con muchos artistas, con mucha gente chévere de la música. Y aprovechando como la invitación, organizamos también un showcase pequeño en el showroom de Gibson en Wynwood. Ah, no, no, qué bueno. Pero es muy interesante porque esta es una semana musical aquí en la ciudad de Miami, como lo hemos dicho, son los premios Billboard el día de hoy. ¿Qué se siente para ti estar aquí hoy y tener contacto con tanta gente de la industria musical? Es muy divertido. Sí, Miami es muy chévere y en realidad creo que esta semana Miami gira en torno a los premios Billboard. Entonces, realmente ha sido una semana muy, muy, muy agradable para mí. He hecho muchas cosas chéveres o pues como en prueba mi proyecto. Ayer el evento en Gibson estuvo tremendo. Tuvimos muchos invitados que se sabían todas las canciones. Es mi primer show en Miami. Sí, es el primer show. Y ver que la gente se sabe tus canciones. ¿Qué se siente eso? Es increíble, es mágico. Es mágico. Oye, además esto, bueno, estamos mencionando, es un público diferente porque como dices, es puros conocedores, gente de la industria y ver que estén admirando tu trabajo. Pensaste que ibas a cruzar la frontera así tan fácil y llegar y que te iban a recibir de esta manera o...? No, realmente, realmente es tremendo. Es un regalo de la vida. Es una gran sorpresa que estoy recibiendo con mucho amor y disfrutándolo al máximo, ¿no? ¿Y cuáles son esos artistas que tú dices quiero conocer, quiero ver o que hayas tenido la oportunidad de conocer? ¿Has dicho sueño cumplido? Uy, a todos, ¿saben? Como que tengo una fascinación tremenda por los cantautores, por la música en general. También he tenido ya la oportunidad de compartir tarima con artistas como que admiré toda la vida. Y antes de empezar a escribir mis canciones, como que yo sacaba las suyas en guitarra. Hemos estado con Santiago Cruz, estuve abriendo un concierto de Jarabe Palo en Colombia. También estuvimos abriendo Ed Cheran en Colombia, que es un gran artista. Ahora, llegaste aquí en Miami y en esta semana que está en musical, ¿será que ha salido alguna colaboración por ahí de algún artista que vayan a hacer algo en conjunto? Por ahí he hablado con un par de artistas que les ha gustado mi trabajo y se han acercado a mí como de pronto, a ver si existe la posibilidad de coescribir. Es algo que nunca he hecho, pero que me parece súper chévere. Sí, así cambiamos algunos Skype, pues porque de pronto no vivimos en el mismo país, pero sería como chévere hacer ejercicio, intentarlo, escribir con otro artista. Debe ser maravilloso. Vamos a volver un poco al pasado. ¿Cómo comenzó tu carrera? Porque entiendo que gracias a un castigo de tus papás, porque perdiste el año, encontraste tu escape a través de la música. Natasio, no hay mal que por bien no venga. Lo castigaron con una guitarra. Yo no puedo creer que esa historia haya llegado hasta acá. Aquí todos lo sabemos. Yo perdí un año en el colegio, por esa razón mi familia no me iba a dar un regalo a Navidad, yo quería un Game Boy en ese entonces. Igual, pues mi mamá tampoco quiso darme sin regalo, lo quiso comprar una guitarra horrible, pero me la regaló. Pero un detalle. Pero esa guitarra te abrió las puertas a un mundo que hoy estás viviendo. Cómo no, yo no me imagino qué sería hoy en día de mi vida sin la música, sin haber recibido esa guitarra. Creo que fue el primero de los pasos. Así empezó todo. Empecé sacando canciones pegadas a la oreja del Pioneer de Assetatus que había en mi casa, escuchando los cassettes grabados de mi hermano. ¿Qué escuchabas? O sea, ¿qué canciones eran las que tratabas de sacar en ese tiempo, por ejemplo? En ese entonces yo no oía música, inconscientemente estaba la música que escuchaban en mi casa, que eran las baladas latinoamericanas y Leonardo Fabio, Leonardo... Leo Dan, Roberto Carlos, todo lo que hicimos con eso. A mí los sextos son tremendos y ahora soy el más fan, ¿sí? En ese entonces como que no me importaba. Y mis amigos, el colegio escuchaba metal, keys, Guns N' Roses, metal... De alguna manera, es claro, una influencia. Sí. Cuando recibí la guitarra, empecé a buscar qué me gustaba a mí. Entonces empecé a buscar los cassettes viejos de mi hermano, que grababas de la radio. Sí, sí, sí. Se mantiene una colección de cassettes súper crossover. Entonces tenías Salsa, tenías Juan Gabriel, tenías Queen, tenías Maná. Y en uno de esos cassettes, la última canción del otro lado, del lado B, era La Masa de Silvio Rodríguez. Y eso te flechó. Me cautivó cómo tocaba la guitarra, cómo escribía sus canciones, que fuera solo él, ¿saben? Claro, canciones inéditas. También compones desde muy corta edad, no solamente tocas la guitarra, sino también que te preocupaste por hacer la letra de tus canciones. ¿En qué te inspirabas en ese momento? Evidentemente todos estos grandes artistas influyeron en ti, pero esa inspiración de las letras, para hacer esas letras, ¿de dónde salieron? Sí, canté canciones de otros artistas por años, ¿saben? Hasta que cumplí pues la mayoría de edad, cuando cumplí la mayoría de edad, me fue a vivir solo, empecé a escribir mis canciones. Y después de haber arrugado muchos papeles, como que, ¿cómo decirlo? Le cogí el tiro a la vaina, como que entendí qué quería escribir, qué quería expresar, de qué manera lo quería expresar. Y descubrí que escribir canciones era como lo que más me hacía feliz en la vida. ¿Y qué querés expresar? ¿Qué querés expresar a través de tus canciones? Bueno, yo escribo canciones autobiográficas de cosas que me han pasado a mí, cada palabra, cada verso en cada una de mis canciones, lo he vivido, ¿saben? Le escribo al amor, a ti, a todo su proceso, al antes, al durante, al después, al amor, al desamor, como todo lo que pasa en una relación de pareja, ¿saben? La pasión, la reconciliación, todo eso. Oye, y vamos a decir, hoy en día los artistas colombianos sobre todo están en el... En el tapete total. Sobre todo en el tapete y en el medio, en el género urbano, están creciendo muchísimo. Conciendo muchas fuerzas, sí. ¿No te ves un poco seducido por de repente entrar allí en ese género o colaborar con ellos? Soy fan del género urbano. Esto realmente... Como que en mi música uso muchas cosas de muchos géneros y puntualmente hay algo de country, algo de folk, algo de pop, de rock, esto, sin embargo, me llama mucho la atención el género. Tengo canciones también de otros géneros como salsa, champeta, pero sí a futuro para hacer como colaboraciones con los artistas que hagan estos géneros. Bueno, ahora que mencionas champeta, originaria de tu Cartagena natal, ¿dónde quedó ese acento cartagenero? Porque este es un ruado que tengo aquí enfrente, por Dios. En Bogotá, realmente me considero colombiano. Mi mamá es de Cali, mi papá es de Tolú, yo nací en Cartagena, me crié en Bogotá y tengo un amor inmenso tanto por Cartagena como por Bogotá. Por todas las regiones de Colombia. Por todas las regiones de Colombia porque más ahora que he tenido la oportunidad de visitar mi país con mi música, me he enamorado de toda su gente. De todas las regiones, entonces ya no es como, ay, ¿es rolo o es cartagenero? No, soy colombiano. El acento sí se me quedó en Cartagena porque me llevaron de muy niño a Bogotá a los tres años. Está súper pegado. Bueno, ya que estamos hablando de tu país y de donde eres natalmente, estás súper pegado en tu país, en todas las emisoras radiales. De hecho, me enteré que tienes más de 30 millones de visitas en YouTube uno de tus videos y eso realmente es de admirar. Cuéntame, ¿ese público colombiano cómo te recibe cada vez que te presentas en algún sitio y ahora que tienes una patita fuera de tu país, cómo te sientes? No, es tremendo. Es tremendo, me siento feliz. En realidad esto me da cierta nostalgia porque años atrás, por lo menos yo lancé mi primer sencillo Afuera del Planeta en el 2014 e hicimos un par de shows en Bogotá por diferentes bares. Y van, no sé, 200, 300 personas, cantaban todas las canciones que yo cantaba, siendo que solo habíamos lanzado una. Y eso, hoy en día que lanzamos el álbum en Colombia, el álbum físico solo está en Colombia, pero empiezo a ir a otros países y veo que pasa lo mismo que hace dos años en Colombia. Como que la gente va a los shows pequeños que puedo hacer de pronto en México, acá en Miami, van 200, 400 personas, cantan todas las canciones, es tremendo. Y te sientes identificado a propósito de México, México es una plataforma indiscutible para la música latina, para darse a conocer a nivel internacional. Vas a estar en México presentándote, ¿verdad, pronto? Sí, claro que sí, he ido ya un par de veces. México en ese momento de mi vida es como mi segundo hogar, por decirlo así. Voy a lanzar mi disco de México para el mundo este 11 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional y también esa misma semana vamos a hacer una pequeña gira. Vamos a estar en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara y en realidad creo que somos países hermanos, compartimos muchas cosas y en México también tenemos un público maravilloso. Hace poco estuve en un venue que se llama Bajo Circuito, literal, que es debajo de un puente, es un bar buenísimo, es increíble, es muy chévere. Fueron más o menos 500 personas, entre colombianos y mexicanos, a escucharme, a cantar todas las canciones, entonces ya estamos muy motivados para ir. Es que hay muchas similitudes entre la cultura colombiana y la americana. Un mariachi, ¿no? Un mariachi, sí. Una canción de mariachi, ¿no? ¿Cómo no? Es una muy buena idea y tengo una anécdota. Yo no pude ver a Coldplay en Colombia porque viajaba a Los Ángeles esa semana, teníamos un evento con Apple y resulta que la compañía me invitó a verlos a México porque teníamos de vuelta a Colombia a escala en México. Vi el concierto de Coldplay, increíble, y durante el concierto ellos cambiaron de tarima varias veces. Había una tarima muy cerquita a todos, pues al público, y el público les empezó a cantar una canción de mariachi. O sea, como todo el Foro Sol, cantándole una canción de mariachi. ¡Qué belleza! ¡Celito lindo! ¡Celito lindo! Lo costumbramos mucho a recibir a los artistas cuando... Me pareció increíble. Oye, tú más recientes en el sillón una y otra vez, ¿para cuándo tenemos ese video? Estamos en el proceso de creación del video, o sea, yo creo que en un mes ya el video va a estar en YouTube y de pronto en algunos canales de televisión también. Bueno, pero yo lo que quiero es escucharte cantar. Por favor, todos, 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 con guitarra en manos, si tienes ahí la guitarra, vamos a escuchar a Manuel Medrano, a la pela, amor de Dios. ¿Cuál querrías tú dedicarnos a nosotros? A ver. ¿Qué tal si empezamos por el principio? A nosotros. A las dos. A nosotras. Esas canciones de desamor, pero conozco muchas personas que se han enamorado con esa canción. Vamos a escucharla, por favor, a ver si logramos aquí un cambio. A ver, a ver, enamorarnos todos. Hoy me siento afuera del planeta y no puedo respirar muy bien. Los santos labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos. Recuerdo el día en el que te besé, pensaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo, todo se novia a mi alrededor y no sabía qué ser. No sabía si besarte o salir a correr, me tomaste de la mano para siempre. Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras. Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti, corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras. A donde tú quieras. ¡Bien! Gracias, Manuel, de verdad que nos encantó. No solamente a nosotros, yo estoy segura que el público y todos están pegados en sus televisores escuchándote. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por llenarnos de tu buena música. Qué bonito. La verdad, hay rabias, muchísima energía, muchísimo positivismo, ¿verdad? Y mucho romanticismo. Y luego te voy a pasar unos tips para cuando vayas a México. Ah, bueno, sí, nosotros te pedimos con ese gran invitado colombiano, sigan en sintonía con nosotros, mañana a las 6 de la tarde. Pero por favor, te activámonos con más musiquita. Sí, te vas a ver a volver bajo el agua. Está bien. Ah, está bien, duro. Bueno. Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se crucen tu camino.